Carlito, ya que hicimos la introducción de la fecha de nacimiento de nuestros años, contarle a la gente que vamos a comenzar estos programas de Política Nuxe. Otra cosa con guitarra. Otra cosa con guitarra, donde ya lo habíamos dicho ya en el principio, donde vamos a conversar con diferentes actores políticos, para que usted conozca un poquito más el lado humano del político, y también hacerle las preguntas que usted nos va a enviar a través de nuestra cuenta en Instagram, Facebook y YouTube. Haga las preguntas sin miedo y nosotros se las vamos a hacer al político, aunque no quieran escucharlas, pero las vamos a hacer. Bueno, lo que resulta incómodo, pero yo creo que los políticos son inteligentes, tienen que saber responder a todas las preguntas, porque hay muchos temas que están muy candentes hoy en día, y un político no puede evadirlo. Están pasando muchas cosas y el país está viviendo un proceso de cambios importantes. Pero una pregunta hecha respetuosamente no debiera incomodar, no debiera incomodar.